Cuando vengan al Salto del Penicente, a la vuelta, a la atrás, tratan de venir con cuidado. Si no les va a pasar lo que me pasó a mí, que me salí de la ruta y me metí 10 metros de campo para adentro. No le hice caso a los carteles que dice 30 kilómetros máximo de velocidad. Esto está full por lo visto. Sí, creo que no, no hay lugar acá. Está full esto. Está a full. Es un pájaro, es un avión. No, es topacio. ¿Qué vas a pedir, topacio? Verdura, verdura ruida. Pellos de maraca. Las verduras del topacio. Tomando un tecito con limón el topacio, qué grande, cómo se cuida, ¿eh? Llena de súper, por favor. La galponera, fiego en la moto de arrastro, hasta la estación, cargué en asta, y topacio sigue adentro al restaurante. El tipo estaba engatullado, eligiendo los filtros para publicar las selfies en el Instagram, y se ve que ni se enteró. Yo pasé caminando, te miré así. ¿Agarraste las cosas? Obvio, delante tuyo. ¿Eh? En el chui. Un par de guantes. Un par de guantes, ¿cómo es la gente? Ya, es obvio. Y no me quedo con esto. Bien. Bueno, capaz que se ha escuchado en el topacio, vamos para el chui. El tema es que capaz que está todo cerrado, pues es carnaval. No sé si habrá algo abierto. Pero bueno. Ya que estamos en el baile. Vamos a esperar por acá el topacio. Sí, se dio que no me va a quedar otra. Bueno, buscaba una farmacia por acá. Ahora vemos si hay algo. ¿A dónde? Que ahora vemos si hay algo por el camino. Ya con sus tapones de silicona, perfectamente encastrados en sus cavidades auditivas. Ahí está. Sí, yo perdíse uno de esos. Porque si no me voy a volver loco. A menos que lo deje que se vaya 10 kilómetros adelante. Me mata la CB. a ver si se da cuenta que tiene que ser la rotonda Miren, se quedó de una farmacia pero no es una óptica No, no, increíble, increíble Brutal el ruido que mete la moto de Topacio No saben lo que es Es impresionante Estoy campaneando a ver si veo una farmacia Voy a preguntarle a alguien Bueno, a ver si el maestro deja pasar No, no deja pasar Está bien de vivo O sea, a ver, te apurás un poquito, loco Baja a 10 A 10 Menos de 10 Iba a paso de peatón A ver si consigo Alguna farmacia por acá Me parece que vi una Me parece que vi una Sí Sí, el tema es que esté abierta A ver Es que veo como está full esto acá Sí, ahí Ahí hay una farmacia Ahí Sí Sí Justamente estaba buscando eso Me debes 300 pesos Topacio, eh 300 pesos tapones para oído Ya de acá nos separamos o qué vas a hacer Nos vamos a estar juntado primero Vamos a tomar la ruta 12 como dijimos Topacio Te sigo a vos Te sigo a vos Te sigo a vos Te sigo a vos Vinieron los inspectores de tránsito No nos montaron de pedo Ya se van me dijeron Nos dijeron Sí, sí, ya nos vamos Pero porque estamos mal estacionados acá Obviamente Bueno, vamos a tomar Esta doce Y Después de nada más Esta nueve Ahí ya sentimos Vamos al chulo Bueno, vamos a tomar ruta doce Te voy a decir a tu espacio Que vaya adelante Y así vamos a abrir model Ay, Dios, apenas no ve los carteles Esto espacio no ve los carteles, loco De agua así Están los carteles Por todo el lado Increíble El topacio se pasa La ruta doce Ladies and gentlemen Bueno, vamos a seguir Como les decía Hasta la intercesión con la nueve Y ahí tomamos La nueve Rumbo al chui Son las cuatro de la tarde Y eran Doscientos treinta kilómetros Desde Este Desde Minas Hasta Chuy Más arriba Ay, Topacio Ay, Topacio Ay, Topacio Ay, Topacio Ay, papá Ay, papá Cuidado, Topacio Que ya es la segunda Porque le pasó lo mismo Me contaba Cuando volvíamos Del Del Salto del Penitente Cuidado acá, Topacio Cuidado acá, Topacio Cuidado acá, Topio Número 6 Voy a cambiar la batería de la cámara, no sé si Topacio estará esperando ahí o habrá seguido nada más, a ver... Ahí está Topacio... Que el terror de ruta 12, estuviste cerca en esa curva eh... Ya velo que disfruté muchacho, me había preocupado grudo que no venía, ya te iba a llamar... Cambiante la batería de la cámara... Ah, está, está... Ah, pues se te había pasado algo, ya iba agarra para atrás si te veía... No, no, no sabe lo que me divertí... Sí, un loco suelto, pero lo que me divertí... La 12 se disfruta... Eso me lo llevo, eso me lo llevo conmigo... La 12 se disfruta, es media peligrosa, viste... ¿Sabes lo que me acordé? Que yo te pregunté varias veces, te rompía las bolas... ¿Cuál me recomendás? ¿Vos me recomendaba las dos, porque vos querías que yo hiciera las dos? Pero está más divertida... Tiene más curvas, más curvas cerradas... Las 60 más panorámicas... Te lo digo así nomás, me mato en una moto más grande... Me mato... Sí, sí, me mato... Cuestión de práctica y de experiencia, ¿no? Qué divino, qué divino... Te lo digo yo que sigo siendo un novato... ¿Quedó filmado eso cuando me fui de la delcoso? ¿Eh? ¿Quedó grabado eso? Quedó grabado... Y todo el mundo lo va a ver... Sí... Lo voy a poner en cámara lenta... ¿En serio quedó grabado? Ah, buenazo... ¿Cuánto estamos acá? Sí, estaremos a 200 kilómetros... ¿Tanto? Y más o menos, sí... Bueno, según el Garmin... Sí, está en la ruta... No, sin embargo ahora que puse de ir... Me pone 211 kilómetros... Sí, acá 211... Está, entonces está... Vos, te vas a tener que ir adelante vos... Sí, sí... Sin duda... Bien... Anda adelante... Tranquilo... La velocidad que sea... Que yo voy atrás... Y bueno... Nos encontraremos ya en unas horas... No, no... Dale vos adelante pero metele... No, no... Andá hasta adelante, Marcelo... Yo no puedo ir a... No puedo ir a 90... 95... Todo el camino... A 90 puedo decir perfectamente... Aparte que es todo plano... ¿Estás seguro? ¿Vamos juntos? ¿Estás seguro? Sí, claro... Andá adelante... Andá a 90 de tablero... Que es tipo... Un 80... Un... Setenta y pico... Vamos a hacer una parada... ¿Puede 100 kilómetros? Sí... ¿Por mí? Sí... Dale... ¿Me acuerdas ya? ¿Nos dará el tiempo de conseguir... Despedaje? Sí... Ya que ya llegaremos a las 2 de la mañana... Cualquier cosa que nos llegamos... Ya que ya llegaremos a las 2 de la mañana... Cualquier cosa que nos llegamos... ¿Nos llegamos a perder? ¿Dónde nos vemos? Por las dudas... Sí... Vamos a ir juntos... Igual si nos separamos... Por algún motivo... Sí... Yo comparto mi ubicación en tiempo real... En Whatsapp... Te fijas... Y ya está... 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 Si me cae un... Si no, sí... Está... ¡Gracias! Si nos pones un poquito... Abac include... Justos keepacitos... Y si tienes dezame... Y a la que te queda... Demasiado... Recién el Dennis... ¡Gracias! 2 y algo bastante no uno de los ojos si tiene no sé si bastante pero tiene es una mierda nunca tengo que usar lente y yo creo que tengo que usar seguramente tenga que usar si seguramente precise sí que la parió se pisa las bolas el topacio vamos a 210 kilómetros son las 5 menos 20 de la tarde no creo que lleguemos de día no, a lo mejor sí, a lo mejor sí porque está todavía oscurece bastante tarde así que capaz que llegamos antes que anochezca no, a lo mejor sí